La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, el tiempo va pasando más rápido de lo que nosotros podemos percibir. Hemos llegado ya al segundo domingo de cuaresma. Y como les decía en el domingo anterior, la cuaresma la podemos nosotros comparar como a un retiro espiritual que vamos haciendo durante estos 40 días. Y la palabra de Dios que escuchamos va a ser como el fondo grande que tenemos para vivir ese retiro espiritual. Comparto con ustedes el evangelio que nos propone hoy, este segundo domingo de cuaresma. Está tomado de San Marcos en el capítulo 9, versículos 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco resplandeciente, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó Jesús que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy que nos presenta esta escena de la transfiguración, así lo llamamos, la transfiguración de Jesús, en medio de este tiempo de la cuaresma, tiene un sentido muy especial, porque evidentemente este tiempo de la cuaresma es una invitación a vivir la conversión. Y si en este domingo se nos presenta esta escena de la transfiguración, es para poder comprender quién era Jesús. No era simplemente un ser humano, solo hombre. No. Era hombre Dios. Y por eso aparece esta escena en donde Pedro, Santiago y Juan lo acompañan al monte, dice el Evangelio. Siempre el monte en la Sagrada Escritura es signo del encuentro con el Padre Dios. Y por eso subió allí Jesús. Y así se transfiguró. Sus vestidos se transformaron, su rostro también. Y evidentemente todo eso les hizo comprender a ellos que Jesús era verdaderamente Dios, el Hijo de Dios. Ese es el sentido que tiene la transfiguración. Hacer comprender a ellos y darles valor. Porque venía un momento muy delicado en la vida de ellos. Va a ser la persecución, la muerte del Señor. Pero ese Jesús que muere es Dios y va a resucitar. Y ellos no van a quedar solos. Van a contar siempre con la fuerza de él. Y en esa escena aparece esa voz que dice, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ahí nos hace comprender lo importante que es en nuestra vida, esos momentos de silencio, esos momentos de oración, esos momentos para escuchar a Jesús. Y a Jesús lo escuchamos cuando leemos la palabra. Y a Jesús lo escuchamos cuando celebramos la Eucaristía. Pero a Jesús lo escuchamos cuando atendemos al hermano. Son tres maneras muy concretas de escuchar a Jesús. Con la palabra que leemos, con la Eucaristía que celebramos, y con el servicio que prestamos a los demás. Que esta celebración de este segundo domingo de cuaresma nos ayude a seguir viviendo este retiro espiritual con una actitud de apertura al Señor. Que Él vaya transfigurándonos a nosotros de seres pecadores en seres en que vivimos la actitud de servicio y de bondad a los demás. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo a todos un feliz domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!